Un sacerdote de Cisneros fue autorizado para violar el secreto de confesión y salvarle la vida a una candidata a la alcaldía de ese municipio contra quien supuestamente y de acuerdo con la denuncia se preparaba un atentado. La aspirante había comenzado a recibir amenazas de muerte hace cinco meses. En 2019 el Vaticano aprobó un documento sobre la inviolabilidad del secreto de confesión en el que señala que incluso ante pecados que constituyan un delito nunca está consentido imponer al penitente la obligación de entregarse a la justicia para la absolución. Sin embargo, para el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cisneros pesó más el cargo de conciencia de que una persona que aspira a un cargo público fuera asesinada que en la instrucción del Vaticano. Según el sacerdote, una mujer se acercó en dos ocasiones a confesarle que a su hijo le ofrecieron dinero para cometer el delito. Yo después de escucharla, porque me preocupa como sacerdote, pues inmediatamente decirle a la persona, usted da permiso o algo para que se pueda alertar y denunciar acompañando incluso a esta persona para que lo haga ante las autoridades, a lo cual entonces la persona me dice que sí. El párroco obtuvo el permiso del obispo de Girardota, su superior jerárquico, para denunciar ante las autoridades. Dice que creyó en la palabra de una madre que estaba desesperada por cargar con el pecado. La iglesia tiene para el penitente la posibilidad también de que cuando es una cosa que puede agravar la vida de otras personas en las que están implicadas, incluso para defender la vida, pues se le puede decir. Y ahí no se está rompiendo el sigilo sacramental, no se está rompiendo el secreto de confesión. La candidata pidió una mayor protección de las autoridades porque hasta ahora solo tiene un chaleco y un celular. Esta es la segunda alerta que nos hacen. El pasado 15 de mayo me enteré por medio del párroco del pueblo de Weimar, quien es quien se entera que están planeando quitarnos la vida por un tema político. Y hace unos siete, ocho días el padre vuelve a recibir esta alerta donde nos informa nuevamente de esta situación. Cabe anotar que este jueves fue asesinada en su residencia una candidata al Consejo Municipal de Mutatá. Según la misión de observación electoral, 33 municipios de Antioquia están en riesgo por fraude y violencia.